En este mes de la mujer, para ti que eres lo más importante en la vida y mereces lo mejor de nosotros, te invitamos a nuestra campaña gratuita, Mujer Bella, ven y participa, corte de cabello, manicure, podología, maquillaje, tratamiento facial y peinado, lugar, plaza de armas, jueves doce de marzo desde las nueve de la mañana, Municipalidad Provincial de Casma, siempre pensando en la mujer, con el apoyo de Salón de Belleza Sonia. Salón de Belleza Sonia.